Hoy le he puesto como título a esta enseñanza El Compromiso del Legado Por favor digan conmigo Compromiso Ahora yo sé que esa palabra para algunos es una mala palabra Porque muchas personas huyen del Compromiso Porque muchas personas huyen del Compromiso Pero el Compromiso Es evidencia del carácter en una persona Y cuando hablamos acerca de un Legado Es algo por lo que tú trabajas toda tu vida Un Legado es algo que se trabaja todos los días Y el Legado no se evidencia hasta que la persona se va Y el Legado no es evidencia hasta que la persona se va Estos próximos minutos serán bien poderosos Ahora fíjese que meditando sobre mi asignación Quiero que usted ponga atención a esta declaración Mi asignación Es recibir el corazón de Dios Y la palabra de Dios Para su vida Ahora eso no significa que usted no pueda escuchar y recibir de Dios Porque todos tenemos al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos habla a todos Y el Espíritu Santo nos habla a todos ¿Puedo escuchar un amén? Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu Por eso es de que lo ideal en una reunión como esta Es de que lo que el Espíritu le estuvo hablando durante la semana Cuando nosotros nos paramos acá al frente Después de haber recibido del corazón de Dios La palabra de Dios La desatamos sobre sus vidas Y en la mayoría de los casos Debe de hacer eco a su espíritu Diga conmigo eco Es como una repetición Ahora ¿Qué hacemos con esa palabra? Ahí es donde la cosa se pone crítica Porque si usted escucha y recibe la palabra Y la hace La Biblia lo compara a un hombre sabio Que construye su casa En la roca Pero si usted escucha la palabra Y usted no hace nada con ella La Biblia lo compara a un Necio Necio Gracias a tú Que construye su casa Sobre la arena Ahora una de las cosas poderosas acerca de esta comparación Es de que las dos casas van a ser golpeadas Dice la Biblia que a las dos les llegó el viento, la lluvia Y la tormenta Pero una permaneció Y otra cayó Me está escuchando esta tarde Así que pasando por lo que acabamos de pasar como familia Es aquí donde se evidencia El poner y el creer la palabra En que después de pasar todo lo que el mundo mismo puede pasar En lugar de derrumbarnos Permanecemos firmes En la palabra del Señor Le podemos dar un aplauso a la palabra del Señor Can we give the word of the Lord a round of applause Amen Ahora El día de ayer Now yesterday ¿Qué se celebró ayer? What was celebrated yesterday? Ah ok Le quiero cambiar el El su ¿Cómo le llaman? Antes decíamos cassette Y luego dijimos CD Y ahora es un USB Ok le quiero cambiar el USB Porque ayer Se celebró el aniversario Número 503 De la reforma De la reforma ¿Cuántos de ustedes Even know what the reform is? ¿Cuántos aquí saben lo que siquiera es la reforma? Ah mire que bueno que vino hoy Ok Hace 503 años Un monje llamado Martín Lutero Que pertenecía a la religión universal Iglesia católica Empezó a ser inquietado por el Espíritu Santo And he began to be stirred up by the Holy Spirit And he began to study the Bible Y él comenzó a estudiar la Biblia No solamente a escucharla Not only to hear it De lo que los curas y los maestros le enseñaban Of what the priests and teachers were teaching him No he began to He began to To study the word Sino que comenzó a estudiar la palabra Y se dio cuenta Que en la Biblia No hay purgatorio Se dio cuenta En la Biblia Que la salvación no es por obras Que no se puede comprar la salvación Y eso era Tremendas enseñanzas De la iglesia católica Entonces después de un tiempo Empezó él a desarrollar Lo que se le llama Las 95 tesis Que contradecían Todo lo que la iglesia católica Estaba enseñando Y un 31 de octubre En Alemania Llegó a una de las iglesias católicas Y en la puerta Martilló estas 95 tesis Y de allí Causó una revolución Dentro de la iglesia Obviamente fue descomulgado Y de ahí Fue donde empezó La reforma evangélica Y es la razón Por la cual la iglesia católica Nos llama a nosotros Los protestantes Sí, that was 503 years ago Eso fue hace 503 años Entonces fue una reforma Fue una Dios corrió la cortina La salvación por gracia Así es de que El 31 de octubre No se celebra Halloween So October 31st Halloween is not celebrated We celebrate the reform Of the evangelical church Sino que celebramos La reforma De la iglesia evangélica Mire, ya que solo con eso Ya aprendió algo nuevo Esa mañana Muy bien Démosle un aplauso Al Señor Por la reforma Amén Ahora Diga conmigo Doctrina fundamental Ahora diga conmigo Rema Ok Cuando nosotros Recibimos Cuando nosotros Recibimos La palabra Del Señor Puede ser En esas dos Categorías Ok La palabra Rema Es una palabra Exacta Para En un momento Exacto Para una persona Exacta Ahora Le voy a dar un ejemplo Vengo yo con La hermana Angélica Y póngale Que la hermana Angélica Tal vez Este un poco Triste Donde bajo El poder Del Espíritu Santo Yo recibo Una palabra Rema Puede ser Una palabra De sabiduría De fortaleza Y le digo Angélica Así te dice El Señor Él es tu gozo Tu fortaleza Conforme a las escrituras Le puedo decir El llanto Dura toda la noche Pero la alegría Viene en la mañana Ahora Esa palabra Le ministra Le fortalece Y ella sale De acá Renovada Ahora ¿Cuánto reciben Esa palabra? Amen Ahora diga conmigo Palabra Rema Ahora Esa palabra Le ayudó Angélica El primero De noviembre Ahora Mañana Probablemente Necesitará Otra palabra Esa clase De palabras Se recibe Y uno Sigue viviendo Pero luego Existen Lo que se conoce Como doctrinas Fundamentales Doctrinas Fundamentales No se puede Solo oír Y olvidar Porque es fundamental Son las cosas Que uno Necesita Conocer Como hijo De Dios Para sostener Su fe Recuerde Que la Biblia Dice Cuando el hijo Regrese Encontrará Fe En la tierra ¿Por qué Está preguntando Eso? Porque en medio Del sacudimiento Que está sucediendo Hay doctrinas Fundamentales Que también Están siendo Probadas Y es ahí Donde nosotros Necesitamos Conocerlas Para que pase Lo que pase Nadie Nos pueda mover ¿Puedo escuchar Un amén? Mira el que está A la par suya Dígale Yo sé En quien He creído Yo sé En que He creído Y nada Me va a mover Nadie Me va a mover Puedo escuchar Un amén Fuerte Para los que Están en línea Por favor Escríbalo Ahí Por favor Ahora ¿Por qué Le estoy Diciendo Esto? Porque Lo que Voy a Enseñar Esta Tarde Cae Dentro De La Categoría De Doctrina Fundamental Así Que Le va A Alinear Pero Más Que Emocionarte Te Va Fundamentar Vas a Dejar Este Lugar Como Diciendo Si Diga Conmigo Legado Me gusta Esa Palabra Legado Recuerde Que Le estoy Enseñando Sobre El Título El Compromiso De Legado ¿Cuántos Aquí Quieren Dejar Un Legado Si ¿Quiere Dejar Un Legado Aquí Viene Una Pregunta ¿Qué Tan Comprometido Estamos A Dejar Un Buen Legado Legado Es Lo Que Se Deja O Se Transmite A Los Sucesores Podríamos Decir Que Es Sinónimo De Una Herencia Así Que Déjenme Compartarle Unos Pasajes Breves Proverbios 19 14 Leo De la Nueva Traducción Viviente Dice Los Padres Que Esa Palabra Padre Ahí Es Masculino No Está Hablando Plural Papá Y Mamá Sino Que Padre Masculino Habrá Algún Padre En La Casa Recuerde Que Un Padre No Es Solamente El Que Engendra Sino El Que Cría El Que Levanta Hijos E Hijas Con Un Legado Me Encanta Eso Es Algo Que Se Traspasa De Una Generación A Otra Generación Amén Parte De La Experiencia De Esta Semana Y Lo Que Ha Sucedido Ya Con Algunos De Ustedes Es De Que Lo Que Antes Una Abuelita Hacía Ahora Le Toca A Uno De Sus Hijos Continuar Ese Legado Y Muchas Veces Es 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 Abuelita O Ese Abuelito Que Mantiene A La Familia Unida Sé Que Algunos De Guatemala Se Conectan Y Voy a Decir Esto Con Mucho Amor Y Respeto Pero En El Caso Nuestro De La Familia Albarizares Era Mamá Lidia Hasta Hace Años Antes De Que Ella Partiera La Razón Por La Cual Íbamos A Guatemala Era Para Ir A Visitar A Mamá Lidia Ella Era La Que Mantenía La Familia Unida Y Hace Unos Años Partió Y Ahora Viene La Pregunta ¿Quién Está Tomando Ese Legado Si El Señor Nos Llama Su Presencia Antes De Tiempo ¿Qué Clase De Legado O Herencia Vamos A Dejar A Nuestros Hijos Y A Los Hijos De Nuestros Hijos Escuchaba Uno De Los Nietos Expresarse Anoche Y Decía Estas Palabras Mamá Rosita Era Una Mujer Bien Amable Mamá Rosita Era Un Legado Que Ella Dejó Y Decía Este Nieto Va A Ser Difícil Que Uno De Nosotros Sigamos Ese Legado De La Amabilidad Porque Cuando Hablamos De Legado No Estamos Hablando Solo Algo Material O Económico Sino Que Estamos Hablando De Carácter Y Principios Mira Lo Que Dice Proverbio 19 14 Los Padres Pueden Dar En Herencia A Sus Hijos Casa Y Fortuna Pero Solo El Señor Puede Dar Una Esposa Comprensiva Habrá Algún Hombre Casado Entre Nosotros Habrá Algún Hombre Felizmente Casado Habrá Algún Hombre Que Tenga Una Esposa Comprensible Bienaventurado Bienaventurado Eres Porque Si Tienes Una Mujer Comprensible Esa No Te Lo Dio Ni Tu Papá Ni Tu Mamá La Biblia Dice Que Fue Dios Quien Te La Dio Démele Un Aplauso A Dios Por Tu Esposa Comprensible Ahora En Proverbios 13 22 Dice La Biblia La Gente Buena Deja Una Herencia A Los Hijos De Sus Hijos En Otras Palabras A Sus Nietos Pero La Riqueza De Los Pecadores Pasa A Manos De Los Justos Las Personas Buenas Tienen Valores Principios Espirituales Morales Que Traspasan De Una Generación A Otra Generación A Otra Generación Los Impíos Pueden Pueden Tener Riquezas Materiales Que Tal Vez Le Puede Dejar Un Cheque De Un Millón De Dólares A Uno De Sus Hijos Pero Sin Valores Sin Principios Va A Ser Como Espuma Pero Quien Disfruta Los Que Reciben Un Legado Espiritual De Morales De Principios Morales Y Carácter Ahora Diga Conmigo Compromiso Le estoy Hablando Esta Tarde Del Compromiso De Legado Y Todos Estamos Comprometidos En dejar Un Legado Ahora Que Es Compromiso Compromiso Es Una Obligación Que Se Recibe Por Una Person Mediante Una Promesa Contrato O Un Acuerdo Se Lo Voy A Explicar Con Mi Linda Esposa Acabamos De Cumplir 31 Años Hace 31 Años Yo Me Comprometí A Estar Con Ella En Las Buenas En Las Malas En Salud En En Enfermedad Etc Ahora Ahora Escuche Hace 33 Años Yo No Tenía Ninguna Obligación Con Ella Ni Una Si Ella Tendría Alguna Necesidad Pues Para Eso Tenía Papá Pero Yo No Tenía Ni Una Obligación Hasta Que Me Enamore O Como Dice El Corito Hasta Que Te Conocí Suspire Suspire Hasta Que Uno Se Enamora Entonces Voluntariamente Se Pone La Soga Al Cuello Por Eso Es Que En Algunas Ceremonias De Casamiento Miren Hasta Adornan El La So Verdad Y Con Una Sonrida Se La Pone Sobre 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 Ella Pero Sabemos De Que Lo Que Está Sucediendo Es Un Compromiso Una Obligación Que Se Debe De Cumplir That Should Be Fulfilled Ahora Cuál es uno de los grandes errores que las personas cometen Que se compromete That They Get Committed When They Are Excited Cuando Están Emocionados Right Si Se Emocionan Todos No Vaya Levantar La Mano Do Not Raise Your Hand But How Many Of You Manejaron Hacia Una Agencia De Venta De Carros Y Que Vamos A Hacer Acá Solo Vamos A Ver We're Just Going To Watch We're Only Going To Watch And Then A Man Or A Woman Shows Up Oh You Like The Car You Want To Take For A Test Drive ¿Te lo quieres llevar Para calarlo? Pues Mire Llega A este Estacionamiento En un Honda Accord 81 Y le dan Un Test Drive En un Honda 2020 2020 Solo Mire Solo Con Entrar Al carro Y Oler A Ese Olor A Car Nuevo Just By Entering The Car And Smelling That New Car Smell Something Is Happening Right Here Algo Sucede En El Estómago Estoy Bajo La Emocion So Under The Excitement Mire Así Le dice El Vendedor Do You Like The Car I Don't Know About The Payments Don't Worry About The Payments I Know Do You Like The Car No Te Pregunta Te Gusta El Carro Y Como Uno Está Emocionado Uno Ya Ni Recuerda Los Números Te Lo Vamos A Financiar Por Cien Meses A 40% De Interés Por Un Pago Mensual De Solo 999 Al Mes Si You Are Excited About It Sabe Que Usted Ahí Está Bien Emocionado Firma Los Papeles Pero Cuantos Aquí Recordamos Al Otro Día Pago Tanto Renta Pago Tanto De Mi Amor Ya Levántate My Love Get Up Wake Up Already Go Drive Your New Car Quiero Regresar El Carro No Podemos Hacer Compromisos Basado En Emociones We Cannot Make Commitments Based On Excitement But When It Comes Down To The Commitment Towards The Legacy Sino Que Cuando Se Trata Del Compromiso Hacia El Legado No Es Algo Emocional It Is Not Something Emotional Porque Es Algo Que Se Trabaja Toda La Vida Amen Ahora Diga Conmigo Altar 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 El Altar Es El Lugar Donde Dios Se Conecta Con El Hombre Is The Place Where God Connects With Men That's Why We Should Not See This Just As A As A Platform Es Por eso Que No Deberíamos De Ver Esto Solamente Como Una Plata Forma Es El Altar Al Señor Es Donde Ofrecemos Nuestras Ofrendas Al Señor Nuestras Vidas Delante Del Señor Ahora Es Bien Interesante Que Regularmente En Un Altar Suceden Tres Cosas Significativas En La Vida Del Ser Humano Número Uno Cuando Un Bebé Nace Donde Lo Presentamos En Un Altar Cuando Una Persona Se Casa Donde Los Casamos En Un Altar Y Cuando Una Persona Muere Regularmente Donde Traen El Cuerpo A Un Altar Nacemos En Un Altar Nos Colga No Digo Nos Casamos En Un Altar Y Nos Despiden En Un Altar El Altar Es Significativo Ahora Quiero Que Vaya Conmigo A Marcos 10 13 Marcos 10 13 Dice Y Le Presentaba A Niños Para Que Los Tocase Y Los Disípulos Reprendían A Los Que Los Presentaban Viendolo Jesús Se Indignó Y Les Dijo Dejad Los Niños Venir A Mí Y No Se Los Impidáis Porque De Tales Es El Reino De Dios De Tales Es El Tocase De El Tocase De Tocase De Ahora El Tocase De Tocase Le Quiero Hablar A Usted Acerca De Un Compromiso Que La Mayoría De Nosotros Hemos Hecho Y Los Que Todavía No Lo Han Hecho Lo Van A Hacer Y Me Estoy Refiriendo Al Momento En Que Trajimos A Un Altar A Nuestros Niños Le Hemos Llamado Presentación De Niños Dedicación De Niños Si Usted Es Hijo De Dios Y Le Ha Nacido Y Usted Tiene Hijos Lo Más Probable Es De Que Nosotros Hemos Orado Por Sus Hijos Algunos De Ustedes Que Vinieron Al Señor Y Ya Tenían Hijos Conocieron De Este Principio Y Dijeron Pastores Mis Niños Ya Están Grandecitos Pero Yo Los Quiero Presentar De Children Of 31 Years Of Age We Understand The Principle Of Bringing Our Children To The Altar Pero Hay Algo Que Algunos Padres Han Ignorado Y A Otros Se Les Ha Olvidado Que En El Altar Se Toma El Compromiso De 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 Un Legado Con Nuestros Hijos Do You Remember The Day You Made The Commitment To Marry The Person You Love Right Now Do You Remember Algunos Dirán Recuerdo El Día Pero Que La Siga Amando Ese Es Otro Rollo Ahora Nunca Se Olvida Ese Día Right Cuando Es Su Aniversario When Is Your Anniversary De Tu Esposa O Tuyo Agosto 5 Víctor Cuando Es Tu Aniversario Victor Miraba Angustiado Victor Victor Looked Like He Was Anguished Don't Let him Catch Me He Remembers When He Went To These Immigration Ok Entonces Lo Voy A Decir De Esta Manera Se Supone Que Ese Día Nunca Se Nos Debe De Olvidar Do You Remember The Day You Brought Your Children To The Altar E Hicimos Pacto Compromiso A Commitment Y Se Tornó En Una Obligación De Crear A Nuestros Hijos En Los Caminos Del Señor Here Is A Question Are You Still Committed To That Legacy Porque El Padre Madre Que Todavía Está Comprometido No Le Va A Decir A Su Hijo Do You Feel Like Going To Church Day ¿Tienes Ganas De Ir A La Iglesia El Día De Hoy El Compromiso De Este Legado Es Un Compromiso Que Nos Autoriza A Estorbarle El Pecado A Nuestros Hijos To Hinder The Sin Of Our Children Well Pastor According To Psychology We Cannot Be Too Hard On Our Kids Y Mire Cómo Están No Los Suyos Not Yours Porque Usted Está Comprometido A Legado Because You Are Committed To Your Legacy You Know What I'm Realizing Right Now Look Don't Say Nothing Look Miren Lo Que Está Sucediendo Con Nuestros Hijos I'm Impressed With Your Children Even With My Grand Children El Primer Domingo For Sunday My Mom Said My Mom Said Tienen Hormigas En El Like They Have Ants In Their Behind In Their Pants No Se Quedaban Quietos Y Ahora Miren Tranquil Look At Them How Peaceful They Are How Calm The Commitment To This Legacy Nos Da Autoridad Padres Que Aunque Nuestros Hijos Tengan Mayor De Edad Pero Estén Bajo Nuestro Techo Respeten La Presencia La Palabra De Dios Do I Hear An Amen Amen Es Un Compromiso Ahora Ahora Entonces Traemos A Nuestros Niños Los Padres Note Note Delante De Dios Y Delante De Todos Los Testigos Estamos Haciendo Ese Pacto Ese Compromiso Es Igual Como Cuando Usted Se Casó Delante De Dios Y Delante De Los Testigos Ahora Déjeme Llevarlo A Unos Pasajes Deme Diez Minutos Levíticos 12 1 Al 3 En El Antiguo Testamento Usted No Va A Leer La Palabra Presentación De Niños Especialmente La Manera En La Que Nosotros Lo Hacemos Pero Le Voy A Enseñar Por La Palabra Que Hay Un Fundamento Del Por Que Nosotros Debemos De Hacer El Primero Tiene Que Ver Con La Presentación Al Octavo Día Dice Levíticos 12 1 En Adelante El Señor Le Dijo A Moisés Da Da Las Siguientes Instrucciones Al Pueblo De Israel Si Una Mujer Queda Embarazada Y Da Luz Un Varón Será Ceremonialmente Impura Por Siete Días Así Como Es Impura Durante Su Periodo Menstrual Ahora Dice El Tres Al Octavo Día Circunciden El Prepucio Del Niño Ok Ahora Diga Conmigo Antiguo Testamento Ok Sabemos De Que Hay Cosas Que No Se Practican Literalmente Pero Una De Las Cosas Que Aprendemos Del Antiguo Testamento Es El Carácter De Dios Entonces Lo que Aprendemos De Acá Es Un Número Uno La Santificación Del Niño Y Número Dos La Circuncisión Ahora Eso Que Significa Para Nosotros Génesis Génesis Diecisiete Dios Establece La Circuncisión Génesis 17 God Establishes Circuncisión No lo voy A leer Pero Solamente Escríbalo Génesis 17 10 Dios Dice Esta Va A Ser La Señal Del Pacto Que Será Circuncisión Entonces Todo Varón Judío En Su Cuerpo Lleva La Señal Del Pacto Que La Circuncisión Ahora En El Caso Nuestro También Debemos De Llevar Una Señal Pero No Es La Señal Física Sino Que Es La Señal Del Corazón Dice La Biblia En Romanos Dos Veintiocho Pues No Es Un Verdadero Judío Solo Por Haber Nacido De Padres Judíos Ni Por Haber Pasado Por La Ceremonia De La Circuncisión No Un Verdadero Judío Es Aquel Que Tiene El Corazón Recto A Los Ojos De Dios La Verdadera Circuncisión No No Consiste Meramente En Obedecer La Ley Sino Que Es Un Cambio De Corazón Producido Por El Espíritu So All Of Us Should Have The Sign Of The Circuncision Pero No En Nuestro Cuerpo Físico Sino En Nuestro Corazón Sabe Cómo Se Llama Eso Se Le Llama Nuevo Nacimiento Cuando Una Persona Nace De Nuevo Te Arrancan El Corazón De Carne Y Por El Espíritu Escriben En Tu Corazón Nuevo La Palabra Del Señor Para Que Ahora No Tengamos Que Que Seguir La Ley Por Afuera Sino La Ley Interna La Ley Del Espíritu Le Podemos Dar Un Aplauso Al Espíritu Santo Ahora I'm Not Going To Read It But I'm Just Going To Refer To It Lucas 2 21 Habla De Jesús Jesús El Hombre Que Al Octavo Día Como Se Acostumbraba En La Ley Fue Traído Al Templo Y Fue Presentado Y Fue Circuncidado Ok Now Jesus He De No Vino A Romper La Ley Sino A Completarla O A Cumplir La Ley Tal Y Como Dios Lo Había Diseñado Now I Want To Proverbs 22 6 Ahora Lo Quiero Llevar A Proverbios 22 6 Porque Estoy Hablando Del Compromiso De Legado Y Créame Cuando Le Digo Iglesia Siempre Hemos Tenido Que Velar Por El Bienestar De Nuestros Niños Pero Hoy Más Que Nunca No Nos Podemos Olvidar Del Compromiso De Asegurar De Dejar Un Buen Legado Sobre Nuestros Niños Proverbs 22 6 Dice Dirige Otra Palabra Es Instruye A Tus Hijos Por El Camino Correcto Y Cuando Sean Mayores No Lo Abandonarán We Been In This Long Enough Para Ver Familias Que Sus Hijos Han Nacido Sus Hijos Han Ido Creciendo Han Entrado En Una Etapa De Rebeldía Pero Los Padres Nunca Se Dieron Por Vencidos Estos Mismos Hijos Ahora Entran A La Mayor De Edad Y Como Que Hay Un Click En Su Mente Dicen Oh Papá Y Mamá Tenían Razón Nunca Pensemos Que Todo Lo Que Les Enseñamos A Estos Niños Es En Van Siempre Están Aprendiendo Siempre Están Escuchando Siempre Están Recibiendo Algo De Los Padres ¿Puedo Escuchar Un Amén? Primera De Samuel 1 11 Anótelo Por Favor Habla Cerca De Una Mujer Con Llamada Anna Ella No Podía Tener Hijos Y Un Día Va Delante Del Altar Del Señor Y Hace Este Pacto Dice Señor Si Tú Me Das Un Hijo Yo Me Comprometo A Entregártelo De Regreso A Ese Hijo Se Llamó Samuel Samuel Y Ella Cumplió Su Compromiso De Dejar Un Legado Sobre Su Hijo La Biblia Dice Que Cuando Este Nino Creció No Había Otro Hombre Otro Profeta No Other Profet Como Samuel I Want You To Think Ahead And Look Into Your Children's Future Mírelos Ahorita Como Están Ahí Tu Hija Dormidita Where Are Your Kids Right There Look At Did You Take A Shower Today You Did You Did We'll Find Out In A Little Ok En Un Poquito Nos Vamos A Dar Cuentas Si Si O No Mire A Sus Hijos Ahorita Mire El Futuro De Ellos Como Luce Su Futuro Yo Le Garantizo Que No Hay Padre Que Diga Que Su Hijo Va A Ser Un Drogadicto Va A Ser Un Mujer Y Va A Ser Un Borracho Ver Que No Va Ser Un Vago Ni Un Padre Está Viendo A Sus Hijos Recogiendo Basura En Las Calles Estoy Lo Correcto Papá ¿Verdad Que No Cómo Miramos A Nuestros Hijos Declárelo Declárelo Sobre Sobre Vida De Loco Prosperous Usados Por Dios Personas De Buena Influencia Amén Amén Pero aquí Viene Aquí Viene Un Factor Importante Ese Legado No Empieza Cuando Cumplen 18 Años Ese Legado Empieza Desde El Vientre De La Madre Y Es Un Compromiso Que Cuando Estás De Buenas Lo Estás Cumpliendo Cuando Estás De Malas Lo Estás Cumpliendo Cuando Te Tienes Ganas Y Cuando No Tienes Ganas De Todos Módulos Estás Cumpliendo Padres Madres No Le Creas Al Diablo El Diablo Es Un Mentiroso Y Una De Las Mentiras Que El Diablo Hace Con Los Padres Es Hacerlos Creer Que Sus Hijos Están Fuera De Su Control Escuche Escuche Que No Tienes La Suficient Inteligencia Para Tratar Con Ellos Esto No Tiene Esto No Tiene Nada Que Ver Con Grados Tiene Que Ver Con Amor Y Carácter Amor Y Carácter Amor Y Carácter Y Bendito Sea Dios Que Nuestros Hijos Tal Vez En Estudios En Conocimiento Crezca Más Que Nosotros Pero El Fundamento De Valores Espirituales De Valores Morales Que Ellos Sepan Que Tu Familia No Son Ladrones La Educación Básica Fundamental El Respetar A Los Adultos Honoring La Integridad Eso No Se Aprende En La Escuela Eso No Puedes Obtener Un Diploma Después De Cuatro Años Le Presentamos El Certificado De Integridad No Así No Funciona Esto Eso Se Recibe Basado En El Compromiso De Legado Que Los Padres Han Tomado En Un Altar Amén Amén Déjeme Cerrar Aquí Voy A Cerrar De Deuteronomio 6 4 Dice Escucha Israel El Señor Es Nuestro Dios Ama El Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Toda Tu Alma Toda Tus Fuerzas Debes Comprometerte Con Todo Tu Ser A Cumplir Cada Uno De Estos Mandatos Mire Lo Que Dice El Siete Repítenselos A Sus Hijos Una Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Mamá Siempre Están Repitiendo Lo Mismo Si Y Que Porque Siempre Que Quiero Salirme Dices Siempre Lo Mismo Porque Cuando Te Ofrezcan La Marihuana Cuando Te Ofrezcan La Cerveza Cuando Esa Mujercita Se Te Desnude I Want You To Hear My Voice Don't Do It Don't Do It Don't Do De De La Mamá Repita Repita Una Y Otra Y Otra Vez Habla De Ellos En Tus Conversaciones Cuando Estés En Tu Casa Y Cuando Vayas Por El Camino Cuando Te Acuestes Y Cuando Te Levantes Ahora Noté Esto Háblenlo En Sus Conversaciones Algunos Padres Piensan Que El Hacer Esto Significa Bueno Siéntense Allí Hoy Hoy Los Voy A Predicar Hi Annie Hi Annie Y Esperamos Que Los Que Los Niños Estén Ahí ¿Verdad? Antes De Predicar Saquen Sus Ofrendas Quieren Hacer Un Servicio En Casa Hay Tiempo Para Eso Pero La Biblia Dice No Frustremos A Nuestros Hijo Carole 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 Estar Conectada Ahora Ella Mire Cuando Nosotros Empezamos Hace 21 Años Establecimos Family Night Y Sabe ¿Y sabe Qué Quería Hacer Yo El Día Familiar De La Noche Quiere Saber Me gusta El chisme De verdad Le voy a decir ¿Sabe qué Hacía Los Lunes Después De Un Viernes De Culto Sábado De Culto Domingo De Culto El Lunes Lo Sentaba En La Sala Ok Hoy Vamos A Estudiar La Biblia Yo No Sé De Donde Mi Hija Sacó Las Agallas Para Decirme Esto Dijo Papá Tú Eres Pastor Nuestro En La Iglesia En La Casa No Queremos Pastor Queremos Un Papá Eso Fue Más O Más Hace 21 A Tras Liberó Nuestro Hogar Y Yo Entendí Que Mi Función En La Iglesia Era Ser Pastor De Ellos Mientras Me Lo Permitieran Pero En Casa Yo Soy Papá Yo Soy Abuelito Pero Entonces No Podemos No Podemos No Podemos Mencionar La Palabra Miren Miren Que Dice La Biblia Mención alo En Tus Conversaciones So So Know What I Would Do Once In A While I Vamos A Ver Una Película Mirábamos La Película Nos Reíamos Nos Asustábamos Y Cuando Salíamos Yo Hacía Preguntas Que Tendría Que Ver Con Principios Morales Y Espirituales Ellos Pensaban Que Yo Seguía Hablando De La Película Pero Intencionalmente Por El Compromiso De Legado Yo Estaba Entrenándolos A Que Todo Lo Que Oyeran Todo Lo Que Miraran Pudiese Ser Filtrado Por La Palabra Del Señor Are You With Me Now One Of The Things That I Found Out Una De Las Cosas Que Yo Descubrí Es Que Aunque Una Ya Va A Cumplir Treinta Años Y El Otro Veinticinco Este Compromiso De Este Legado Nunca Termina Nunca Termina Can I Say Something Mamá Rosita Mamá Rosita 83 Años Mi 85 Años En Sus Últimos Días Ya No Hablaba Pero En Medio De Ese Proceso Hasta El Último Segundo Cumplió Su Compromiso Aquí Están Mi Papá Y Mi Mamá Setenta Y Pico De Años Los Dos Y Le Digo Una Cosa Ellos Todavía Siguen Trabajando En El Compromiso De Legado Conmigo Con Mi Hermano Con Mi Hermana Con Mi Hermana Y Con Mi Otro Hermano Y Con Los Nietos Ahí Cuando Llamo A Mi Mamá Cuidando A Sus Nietos Todavía Gritando Ah No Ya No Les Gritar Porque El Compromiso Nunca Termina Mis Amados Equipo De Alabanza Si Pueden Subir Salmo 127 Los Hijos Son Un Regalo Del Señor Son Una Recompensa De Su Parte Los Hijos Que Le Nacen A Un Hombre Joven Son Como Flechas En Manos De Un Guerrero Que Feliz Es El Hombre Que Tiene Su Aljaba Llena De Ellos Los Hijos Son Un Regalo Mire Yo Acabo De Cumplir Años Y Recibí Muchos Regalos Muchos Regalos ¿Cuál Es Una De Las Maneras De Demostrar El Aprecio Por Un Regalo ¿Sabe Cómo? Cuidándolo Un Poquito Más De Tres Años Me Regalaron El Carro Que Tengo Lo Trato De Mantener Limpio Siempre ¿Sabe por qué Lo Hago? Por dos Razones Una Porque Me Gusta Las Cosas Limpias Pero Dos En Honra A Los Que Me Lo Regalaron Que Cuando Se Acerquen Digan Wow Después de Tres Años Todavía Todavía Está Como Cuando Se Los Dí Se Dí Ahora ¿Por qué Digo Eso? Porque Los Niños Que Tienes Sentado A La Par Tuya Son Regalo De Dios Rocío Cómo Los Estamos Cuidando Qué Tanta Atención Les Estamos Dando ¿Cuánto Atención Are Diving Them